Tenemos la visita ahora de un gran amigo del programa, el es Renzo Miranda, que está con un gran evento este 12 de junio y nos va a contar todos los detalles, como vienen trabajando ya Renzo, bienvenido al programa, como estas? Hola, hola Sheila, nuevamente hola Sisi ya visitándote varias veces, gracias más bien por la apertura que me das para promocionar este tipo de eventos He escuchado grandes comentarios, hay mucha expectativa porque viene un evento desde la capital, cierto que también está triunfando y ahora los han trayendo a Tacna para que también los amigos podamos disfrutar de un gran espectáculo Claro, el espectáculo, bueno, de Si Mi Amor, con Yida Eslava y Julián Zuki, está teniendo bastante pegada en Lima Ellos empezaron con una temporada corta en la estación de Barranco, pero al ver que había tanta acogida, han extendido su temporada de ahí han viajado a Chimbote, a Cusco, Arequipa, Ica y otras ciudades más, y bueno, y ahora también le toca a Tacna Le tienes que tocar a Tacna, por supuesto, hablemos un poco de ellos, de nuestra amiga Yida y de Julián Ya, nada, muchos ya los conocen, Yida ha participado en combate, empezó por ahí, Julián estaba exparchiz hace muchos años de ahí volvió al Perú para combate, y de ahí ellos han estado ahí preparándose, ¿no? Yida hace teatro, se ha metido a buenos talleres, al igual que Julián, y ya son actores también se han metido a cursos de stand-up comedy, tienen programa en vivo por internet, también salían en ATV, creo y no se quisieron estancar en solamente ser competidores de un programa, ¿no? Y las cosas les está yendo súper bien Muy bien, además que son personajes muy queridos, no solamente en el Perú, sino también fuera de él Y hablemos del show ahora, ¿en qué va a consistir? Cuéntame un poco de esta presentación de Sí, mi amor ¿De qué trata? Ya, sí, mi amor Resúmela No sé qué me lo decías a mí Nada, Sí, mi amor es un show súper paja, súper chévere, que habla de todo, ¿no? Cómo es la convivencia, el enamoramiento, cuando terminas una relación, cómo es, ¿no? Todas esas cositas que todos hemos pasado en realidad, ellos lo resumen en dos horas de show Que es un mate, mate de risa, cantan en vivo, bailan, música en vivo, o sea, te vas a súper, súper divertir Aparte, para que la noche sea más amena, lo que hemos hecho acá en Dagnan Es que antes del show van a haber artistas invitados, músicos locales Va a estar un amigo, Renato Osorio, que es cantante de Trova Carlos Zink, que es un muy buen cantante, música rock De ahí DJ y eso, ¿no? Para que la gente no solamente vaya al show y diga, oh, terminó y ahí queda, ¿no? Sino que se divierta un poco más Claro, claro, es la idea Qué bonito que también le den el valor al talento local Va a ser un gran espectáculo ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Dónde compo mi entrada? Ya, cuéntame, Renzo Las entradas ya están a la venta En el Frapper Infrap del patio de comida de Solari Plaza En el Frapper Infrap de la pista de patinaje que queda en Modesto Basadre Por donde está la policía de 2 de mayo Y en la puerta de Solari Plaza Ahí tenemos un módulo de venta, ¿no? Ahí pueden adquirir sus entradas Ahorita estamos en precio de preventa Cuántos son las entradas para que la gente se informe Y pueda adquirirlas de una vez Para que ese día vayan y estén cómodos No cómodamente instalados Ya, la preventa ahorita en general está a 30 soles La VIP 50 Y el box que es para 8 personas 550 con tu botella de whisky, ¿no? Y aparte también la gente puede consumir ese día Porque dos horas de show, de stand-up A los músicos estar mirando Como que quieres picar, ¿no? Te da hambre Y va a haber piqueo, va a haber trago Todo para pasarla súper, súper bacán Listo, Renzo Han pensado en todo Gran espectáculo asegurado Entonces, este 2 de junio a las 7 en punto En el tercer piso de Solari Yo ya lo he visto en Lima Y me he recontramatado de risa De verdad que sí Igual la gente acá en Tangna, ¿no? O sea, dos horas así Te hacen recordar Uy, chuta Yo me portaba así, ¿no? Yo era así, ¿no? Tan malo era O tan tonto, no sé, ¿no? Y sí, te ríes un montón Es una buena terapia además Para matarnos de risa Y de repente ya no volver a hacer las mismas cosas De repente actuar con más madurez Que es la idea Así que gracias, Renzo Por traer a Tangna Este gran espectáculo Los esperamos a todos Entonces, el 2 de junio Sí, el 2 de junio A las 9 de la noche Es algo muy, muy, muy bonito Que está haciendo el grupo Y que se vienen más actividades Y desde ya estás comprometida A estar presente En las actividades del grupo Muchas gracias Un besito Te veo entonces Este 2 de junio 7 en punto de la noche En el tercer piso de Solaria Y ahí nos encontramos Pausa comercial Y regresamos Amor